Hola, ¿qué tal? Yo soy Charlie y en el día de hoy vengo a cumplir lo prometido. Voy a mostrar en este video cómo crear una galería de imágenes. Se podría decir que es el segundo que creo en realidad, porque en noviembre del 2010, hace casi ya un año, había creado uno donde mostraba cómo crear dicha galería utilizando GalleryAssist. El problema es que, por lo menos al día de hoy, GalleryAssist está dejado un poquito de lado y a muchos de ustedes se les está complicando seguir los pasos del tutorial. Y creo que es básicamente porque no ha tenido actualizaciones, no se ha seguido desarrollando. También es casi seguro que por lo menos por ahora no vaya a existir una versión para Drupal 7. Por lo tanto, las limitaciones sobre que tú puedas tener una galería en tu sitio son bastante altas. Así que en este video lo vamos a hacer a través de algunos módulos. Desde ya te aviso que si no manejas Views va a ser quizás un poquito complicado de seguir. De todas formas, yo lo voy a hacer paso por paso y también he pensado dejar en mi sitio drupalalsur.org los Views exportados que yo voy a crear y quizás también deje el sitio y la base de datos para que tú lo puedas instalar en tu PC y analizar paso a paso. Pero también sé que cuanto más mires el video, más claro vas a tener las cosas. Quizás al principio puede ser que te abrume todo, pero estamos entrando ya en un terreno donde se requieren determinadas habilidades, en concreto en Views. Yo no soy un experto en Views, ni mucho menos, pero es un módulo que realmente me encanta y considero que junto con CCCATE y PANELS Views llevan Drupal a un nivel que ningún otro CMS puede alcanzar, en mi humilde opinión. Pero primero me parece que está bueno mostrarte. Aquí tengo dos ejemplos muy similares ambos. Esto es lo que vamos a crear. Aquí tengo dos galerías. Esto vendría a ser la vista de resumen de cada galerías, en el cual yo opté por tener un título en la parte superior, una imagen alineada a la izquierda, que la imagen es la última que se carga en la galería, después lo vamos a ver, y un texto, una descripción a la derecha. Perfectamente tú aquí podrías haber elegido después tener tres imágenes en línea y no texto. Eso después lo vamos a ver. Yo te voy a mostrar lo básico. Tú, por supuesto, lo puedes llevar muchísimo más lejos, y hasta inclusive estéticamente. Yo no soy bueno en CSS, y si tú lo eres, seguro vas a lograr crear cosas mucho más atractivas, en las que yo te voy a mostrar aquí. Pero no puedo contemplarlos a todos y tampoco puedo hacer una hora de videotutorial. Vamos a ver una, por ejemplo. Aquí elijo tener tres imágenes. El título arriba, la fecha debajo y la descripción. Y, por supuesto, cada una de ellas es cliqueable. Yo aquí utilizo 6box, pero tú perfectamente podrías utilizar Livebox si lo quisieras. Por ejemplo, la de abajo. Aquí puedes ver, tres columnas, dos filas, un total de seis fotos, y debajo el paginador. Cosa que si tienes más imágenes, también se puedan ver. Por supuesto, el paginador es con AJAX. ¿Sí? Y al hacer clic, vemos la imagen. Aquí tiene un leve borde, que quizás por la resolución del video no lo puedas apreciar. Y aquí tengo otra galería, donde cuando paso la mano por la imagen, aparece un contorno y se desplaza el texto. La imagen aquí no es cliqueable, como si lo es aquí. Esto también lo puedes configurar. Y cuando accedo a la galería, aquí tengo el texto por encima, las imágenes, todas ellas cliqueables, y aparece el botoncito de agregar una foto, en el cual poniendo el título, seleccionando la imagen y la galería, y la misma ya pasaría a formar parte de la galería. Así que si lo que te muestro aquí te gusta, vamos a comenzar con la explicación en sí del video. Vamos a utilizar unos cuantos módulos, no los voy a mostrar uno por uno para no hacerlo largo el tutorial. Trato de ahorrar en donde pueda lo más, sobre todo para no hacerlo tan pesado también. Como siempre sabes que yo te muestro en pantalla los módulos, por supuesto los puedes acceder a ellos a través de drupal.org.projects o drupalmodules.com. Lo que vamos a utilizar son cc-gate, file-fill, image-api, image-fill, image-cache, views, views-attach, node-reference, url-widget, cc-sinjector, y opcional 6box o livebox. Vamos a ir a administrar, construcción del sitio módulos. Yo solamente tengo los que instalo siempre, cada vez que creo un sitio. de cc-gate vamos a utilizar content, file-group, file-fill, image-fill, node-reference, node-reference, url-widget, option-widget, y text. Guardo la configuración. Ahora vamos a instalo. Ahora vamos a proceder con image-cache. Voy a habilitar image-api, image-api gd2, image-cache, image-cache ui. Guardo. Muy bien. Continuamos. Ahora vamos a habilitar cc-injector, cc-injector, en mi caso 6box. Guardo. Y por último, vamos a habilitar views, views-attach. Yo voy a utilizar views-export, así te lo puedo pasar a ti. Y por último, views-ui. Guardo. Muy bien. Ahora tenemos que crear las dimensiones para nuestras imágenes para la que queremos que se aprecie aquí y la que queremos que se aprecie aquí en la galería. Para ello, en construcción del sitio, hago clic en image-cache. Agrego un nuevo valor. Primero voy a crear la miniatura. Sería esta de aquí. Va a ser de 150 por 110. Y va a ser scale-and-crop. Escalar y cortar. 150. 110. Crear acción. Y aquí puedes ver el tamaño de la miniatura. Regreso image-cache. Voy a añadir uno nuevo. Y esta vez, perdón, va a ser para aquí. Correspondiente a este de aquí. En mi caso va a tener 250 por 200. Esto depende del tema que utilices y de cuántas imágenes, cuántas filas quieras, cuántas columnas quieras tener. También va a ser escalar y cortar scale-and-crop. Pero va a ser de 250 por 200 en mi caso. Crear acción. Y como puedes ver, aquí está la nueva dimensión que va a adquirir la imagen. Guardo estos valores. Y ahora puedes ver en image-cache que tengo los dos creados. Muy bien. Ahora tenemos que crear los contenidos. Necesitamos dos. Uno que es para la vista de la galería. Y otro que es el correspondiente cuando queremos insertar la imagen. Vamos a administración de contenidos. Tipos de contenido. Como puedes ver. Y con los módulos que tengo habilitados. Solamente tengo los que vienen por default que son Page y Story. Así que voy a añadir uno nuevo. Vamos a crear primero el de la galería. Recuerda que el primero es el nombre para los humanos. y el segundo es para la máquina. Pues si quiere ponerle una descripción. En opciones de comentarios yo lo voy a desactivar. Y voy a guardar este valor. Ahora tenemos que crear el que nos permite insertar la imagen. Así que voy a añadir uno nuevo de nombre foto. en opciones de formulario de envío voy a borrar el cuerpo ya que no quiero que aparezca. Por eso aquí no lo ves. Y en opciones de flujo de trabajo voy a destildar colocado en la página principal. De lo contrario te aparecería cada vez que visitaras tu sitio. Aquí tengo la galería en vista de resumen pero aparte te aparecería el nodo solamente con la imagen y eso es lo que no quiero. Por eso destildo colocado en la página principal. Hago clic en guardar. Ahora a este contenido nuevo foto hago clic en gestionar los campos. Tengo que agregar el de la imagen y el de la galería. Así que el primero le pongo de nombre imagen en mi caso va a ser archivo y va a ser una imagen. Clic en guardar. Dejo las opciones por default tú perfectamente las puedes personalizar. Lo único que en opciones de configuración de ruta voy a poner galerías por lo tanto todas las imágenes van a estar dentro de sites default galerías ¿sí? Clico en guardar ahora tengo que crear el de la el que me permite seleccionar la galería ¿sí? Ahora estamos creando este de aquí abajo el segundo aquí va a ser referencia a nodo y va a ser referencia desde url clic en guardar en las configuraciones de este campo voy a utilizar en fallback behaviors la segunda ¿sí? usar la lista de widget de selección voy a dejar crear el link en la vista completa para que me aparezca aquí perdón ¿sí? de lo contrario aquí en la vista de resumen aparecería si seleccionara la primera opción el título del enlace es lo que tú ves aquí y link hover title es cuando el mouse pase por encima de el link en mi caso no me preocupa la ruta de retorno va a ser el nodo referenciado ¿sí? la opción del medio la segunda en mi caso voy a hacer que sea obligatorio ya que para eso estoy creando este campo y el tipo de contenido que puede ser referenciado es galería ¿sí? clic en guardar muy bien ya tengo los dos campos creados para mi tipo de contenido galería ¿sí? ahora tenemos que ir a construcción del sitio vistas y tenemos que agregar la presentación clic en agregar recuerda que views es al revés primero es el nombre de la máquina y luego el nombre para humanos de tipo de vista nodo clic en siguiente y comenzamos en filtros voy a ir a grupos filtrar por nodo y voy a seleccionar publicado o administrado la diferencia con publicado es que publicado o administrado descarta los nodos no publicados si el usuario actual no los puede ver clic en agregar y aquí ya lo puedes ver criterios de ordenación filtro por nodo pongo fecha del envío esto es para que se muestran y se ordenen por fecha lo quiero descendente y le voy a poner por minuto clic en actualizar aquí ya lo puedes ver luego clic en argumentos para agregar voy a filtrar por contenido y voy a seleccionar file guión bajo galería si clic en agregar en convalidador selecciono nodo y en este caso selecciono galería si dejo los demás valores como están y clic en actualizar ahora tengo que agregar los campos que quiero que me muestre voy a seleccionar el nodo título fecha de el envío y voy a contenido y voy a seleccionar image file y bajo imagen imagen clic en agregar estoy para la imagen ahora etiqueta le voy a poner que de ninguno de lo contrario aquí me aparecería imagen dos puntos el nombre de la imagen y voy a seleccionar en mi caso en mi caso 6box 250 x 200 estamos seleccionando este tamaño de aquí clic en actualizar fecha de envío voy a borrar el texto de la etiqueta aquí puedes personalizarlo por supuesto este campo es opcional si tú quieres no lo tienes por qué poner y título tampoco quiero que me muestre el título clic en actualizar y aquí puedes ver los campos que me va a mostrar recuerda que estoy hablando de todas fecha imagen perdón título imagen fecha así que los tengo que ordenar clic en las flechitas fecha de envío va último aquí me equivoqué mira no es tipo es título lo voy a eliminar y lo voy a agregar de vuelta nodo título borro clic en actualizar y por supuesto los tengo que volver a ordenar título encima imagen en el medio fecha último clic en actualizar vamos ahora a ir a opciones básicas estilo lo cambio a cuadrícula clic en actualizar estilo de filas es campo es correcto en usar ajax clic en no le pongo que sí usar paginador selecciono que paginador completo clic en actualizar elementos por página aquí voy a elegir 6 y guardo esto serían cuantos quieres que te muestre aquí y debajo vendría el paginador en el caso de que se exceda enlaces más le pongo que no perdón lo dejo como está y hasta aquí esta parte tendremos que crear dos más recuerda que es aconsejable guardar de tanto en tanto por cualquier cosa que llegue a ocurrir ahora como tenemos el módulo views attach activo aquí tenemos una nueva opción que se llama node content la seleccionó y hago clic en el nivel de presentación y hago clic en el nivel de presentación le pongo uno y hago clic en actualizar como puedes ver ahora aquí tenemos un apartado nuevo que se llama node content settings en tipos de nodos en tipos de nodos selecciono galería clic en actualizar nodo completo tiene que estar así y en argumentos en need si está todo bien tiene que estar seleccionada la segunda opción usar la identificación que views le da al nodo para adjuntarlo añadimos uno nuevo también es node content recuerda voy a guardar a ver que pasó aquí todo está bien como guardé recuerda que tengo que volver a node content en nombre hago clic y este va a ser agregar imagen clic en actualizar este lo que hace es permite que me muestre la última imagen en el campo para agregar imágenes usar ajax no pero si regreso a la galería completa tiene que estar en usar ajax sí regreso al último que quede agregar imagen usar paginador hago clic en sí igual sobreescribo primero pongo que no clic en actualizar elementos para mostrar seleccionó uno clic en actualizar y en campos voy a ir a las flechitas voy a sobreescribir voy a eliminar título fecha clic en actualizar ahora voy a hacer clic en contenido de imagen tengo que seleccionar el tamaño para aquí este de aquí así que quiero que sea si la quieres no cliqueable tienes que seleccionar imagen y en mi caso 150 por 110 si la quieres cliqueable podría ser 6 box 150 por 110 sí y te lo abriría con el efecto lightbox así que yo dejo imagen 150 por 110 clic en actualizar ahora en node content settings en node types seleccionó galería clic en actualizar y en nodo completo build mode tengo que cambiar a resumen clic en actualizar y guardo esto es lo que yo te voy a exportar para que tú después lo puedas examinar examinar en tu sitio vamos a crear contenido galería el texto que aparezca aquí será que aparezca acá hago clic en guardar hago clic en guardar vamos a crear una nueva así lo puedes apreciar bien galería 2 clic en guardar seleccionar crear contenido foto selecciono la imagen selecciono la imagen voy a seleccionar galería 1 voy a seleccionar galería 1 clic en guardar y como puedes apreciar aquí está la imagen desproporcionada vamos a ver que pasó regreso a vistas editar editar ahí está sí ya estaba correcto fíjate que vuelvo a inicio aquí tengo la imagen y ahora aquí en el nodo completo tengo el agregar foto hago clic selecciono clic en subir por defecto te toma el valor el valor del la id del nodo ya sabe que estamos dentro de galería 1 guardar como puedes ver ahí aparece la imagen agregar foto clic en guardar voy a repetir lo mismo para las muy bien he agregado las restantes imágenes aquí las puedes ver siguiente y aquí están las restantes me había equivocado en lo que pasa cuando se hace tantos pasos voy a editar la vista o si no puedes ir a administrar construcción del sitio vistas voy a seleccionar la vista que acabamos de crear y en predefinidos sí en cuadrícula hago clic en la ruedita y aquí me había no sé si me lo saltí o me equivoqué aquí va tres no cuatro en mi caso sí eso hace que te muestre tres columnas como me había equivocado lo estaba haciendo de A4 si regreso al sitio aquí puedes ver la galería 1 sí y ahora hacer clic en la imagen se abre con el efecto lightbox vamos a editarla vamos a ponerle un texto de prueba clic en guardar clic en guardar y aquí ya puedes ver el texto con las imágenes regreso al inicio lo que está haciendo ahora es se está mostrando en la parte de aquí abajo sí por debajo del texto para eso para eso tenemos que ir a administrar configuración del sitio CSS Injectors crear una nueva regla y aquí vamos a poner el código que como es un poquito largo solamente tendrías que copiar y pegar y si pusiste los mismos nombres que yo en los campos no tendrías que cambiar absolutamente nada y eso permitiría que la imagen te quedara con ese marquito alrededor y alineado a la izquierda sí y lo mismo cuando veas la galería ya estoy en la media hora por eso no lo quiero hacer más largo así que recuerda visita drupalelsur.org te voy a dejar las vistas exportadas en un archivo independiente en otro archivo te voy a dejar el sitio mío con la base de datos para que lo puedas hacer yo ahora cuando termine este video lo exporto al sitio tal cual así está con las mismas imágenes le voy a agregar nada más que el estilo CSS y en un tercer archivo te dejo el estilo CSS para que tú decidas cuál de las opciones quieres este nada más yo sé que fue un poco tedioso pero no encuentro una mejor manera de crear una galería y perdón si no te la pude transmitir desde de de una manera más más sencilla pero por lo menos lo intento si recuerda que como siempre te puedes suscribir a mi canal drupalelsur.org para estar al tanto de los últimos videos que eh con con mucho cariño creo para todos ustedes y mi sitio web drupalelsur.org donde hay de lo mismo y un poquito de otra cosa si mi nombre es Charlie nada más nos vemos vamos a ver vamos a ver de es se